Los animales más grandes que nacen una vez cada mil años. Desde Dinger, el caballo más alto de Gran Bretaña, hasta el canguro rojo más grande que jamás hayas visto. Prepárate para ver animales enormes, pero es nuestro número uno de este video el que sorprende entre estos 13 animales más grandes que nacen una vez cada mil años. Número 13. Digger, el caballo más alto de Gran Bretaña. Desde el suelo hasta la punta de las orejas, Digger es un caballo Clansdale, medía 2,7 metros. Digger era uno de los caballos más altos de Gran Bretaña y perteneció a la reina. Fue adoptado de una granja de rescate cuando tenía 4 años y llegó a servir en el regimiento de caballería montada de la reina. En la media estándar para caballos, Digger medía 19,8 manos. Digger era tan alto que los hombres tenían que utilizar un taburete para montarlo. Tras la jubilación, Digger fue enviado a vivir a Bellweights, en las tierras altas escocesas, para disfrutar de una apacible vida de jubilado. Número 12. Zeus. No hay que confundirlo con el Zeus de 2012. Este de aquí también es Zeus y es conocido en Instagram como Zeus el Rey Danés, que según Guinness es el perro vivo más alto del mundo en 2022. Vive con su dueña Brittany Davis en Bramford, Texas, y mide nada menos que 1,6 metros. También es lo bastante alto como para utilizar el lavabo como bebedero. Paseando por el mercado, Zeus recibe muchas sonrisas y miradas, y disfruta de la atención. Es un perro tranquilo al que le encanta pasar tiempo con su familia. Número 11. Tigre, la cabra más alta. ¿Has visto una cabra tan alta? Estás viendo a Tigre, el orgullo de las granjas Albeck de Bangalore, India. Este tipo es un excelente ejemplo de su raza, la cabra Guhri. Estas cabras son un cruce entre las cabras Hirohi y Sohat, que se encuentran en Rajastam. Son cabras muy populares por su gran aumento de peso. Tigre que pesa 170 kilogramos se parece más a un dálmata moteado que a una cabra. Número 10. Barribel. Mira a Barribel, uno de los gatos más grandes del mundo. Barribel de 5 años ha sido declarado el gato doméstico más grande del mundo según el libro de récord Guinness. Vive en Italia con sus dueños, Cinzia Tinirello y Edgar Scadurra, que desde que era un gatito supieron que tenían entre manos un gato único. Mide 94,79 centímetros, lo que es enorme para un gato. Adora su estatus de celebridad y le encanta atiburrarse de galletas, pollo y pescado. Número 9. Forest, la jirafa más alta del mundo. Conoce a Forest, la jirafa más alta del mundo, que vive en un zoológico australiano. Forest, de 14 años, mide 5,7 metros. Nació en un zoológico de Oakland, Nueva Zelanda. Fue adoptada por la familia Irwin y trasladada a Queensland, Australia, en 2007. Aunque las jirafas adultas pueden llegar a medir 5,5 metros, Forest ha superado a su especie. Para medir a Forest, se necesitaron varios meses porque la tímida jirafa tardó en acostumbrarse a su nuevo comedero. Además, los funcionarios del zoológico tuvieron que crear un poste de medición especial para medir su altura. Número 8. Chester, el gran caimán. Este es Chester, uno de los caimanes más grandes de Gatorland. Chester fue capturado tras haber atacado y devorado a un pastor alemán y a un perro bóxer. Pero es lo que hacen los caimanes, son máquinas de comer. Por suerte, los conservacionistas llegaron al lugar antes de que Chester fuera sacrificado y ahora vive en Gatorland, Florida. Mide 4,17 metros de largo. Como puedes ver, tiene un aspecto enorme y le encanta montar un espectáculo aplastando sandías. Gatorland, en Orlando, tiene algunos de los caimanes más grandes del mundo. Número 7. Pollo Brahma Grande. Tiene que ser una broma. ¿Quién iba a pensar que los gallos podían ser tan grandes? No hay más que ver el tamaño de esta ave para darse cuenta de que no solo los animales grandes por naturaleza merecen estar en esta lista. Se trata de un gallo Brahma, una de las razas de gallinas más grandes. Esta raza de gallinas, que se desarrolló en Estados Unidos tras la importación de aves de Shanghái en la década de 1840, fue un cruce de aves de Shanghái con pollos de Chittagón en Bangladesh, lo que llevó a la creación de la Brahma. Número 6. Chili el toro. Los toros pueden ser grandes, pero ¿pueden ser tan grandes como Chili? Chili es un toro frisón blanco y negro que se ganó el título del toro más grande del mundo por el libro de récord Guinness. Fue encontrado correteando sin hacer nada cerca del Santuario de Animales de Ferne, cuando solo tenía 6 días. El santuario lo acogió y pronto alcanzó un tamaño monstruoso. Mide unos increíbles 2,01 metros y pesa 1,249 kilogramos. Lo asombroso de Chili es que el toro sigue creciendo sin comer mucho y es un gigante manso. Número 5. Mastulet, el elefante africano más grande. Hasta su desafortunado fallecimiento en 2017, Mastulet era el elefante vivo más grande del mundo. Estas son algunas de las increíbles imágenes capturadas de este colmillo gigante cuando estaba vivo. Mastulet, que significa el tranquilo, era un elefante africano que vivía en el Parque Nacional Kruger. El imponente animal fue avistado varias veces en Kruger y formaba parte de los siete grandes. Los colmillos africanos son enormes y pueden llegar a medir más de 4 metros y pesar casi 8,000 kilogramos. Solo los colmillos de Mastulet pesaban 40 kilogramos. El gran colmillo falleció en 2017 a la edad de 50 años tras sucumbir a las heridas de una pelea con otro colmilludo. Número 4. Derrick, el burro más alto de Gran Bretaña. Mira a este burro tan alto como un caballo. Derrick es el burro más alto de Gran Bretaña y también compite por la corona de convertirse en el más alto del mundo, aunque Rómulus en Texas se interpone en su camino. Derrick es un American Mammoth Jackson de 8 años, la raza de burro más grande del mundo. Mide la asombrosa cifra de 1,73 metros y aún ha terminado de crecer, lo que significa que pronto podría alcanzar a Rómulus, que mide 1,76 metros. Derrick vive en el santuario de Asnos de Rackflick, en Lincolnshire. Es una criatura mansa, considerada amistosa y que se comporta más como un perro que como un burro. Número 3. La cobra real de 4 metros. Las cobras reales son uno de los reptiles más mortíferos del mundo y la India está llena de ellas. A veces entran en un pueblo y son capturadas y devueltas a su hábitat natural. Este ejemplar era grande y medía nada menos que 4 metros. La longitud media de una cobra real es de unos 3 metros, por lo que esta es grande. Atrapar a uno no es fácil, por lo que los agentes forestales llaman a profesionales que saben cómo manejarlas, un movimiento en falso y una semana en la UCI o 2 metros bajo tierra. Su veneno no es tan potente como el de una mamba negra, pero libera una extraordinaria cantidad de veneno suficiente para matar a 11 humanos o a un elefante. Número 2. Canguro buff grande. No te metas con el canguro de este video porque es el canguro más grande y musculoso que has visto. Su musculatura y altura es una locura, y aunque no sabemos mucho sobre él, puedes ver que es un animal elegante que le encanta presumir. Se trata de un canguro rojo, la raza de canguros más grandes de Australia, conocida por su musculatura y su fuerza. Un macho puede llegar a medir 1,8 metros, y este es un ejemplar perfecto. Número 1. Big Norm. Y por último nuestra imagen en miniatura del día. Una bestia de cerdo que se llama Big Norm. Este tipo es el último y no hay uno más grande que él. Big Norm es el rey del corral. Es un cerdo yorkshire que vive en una granja de Huberswein, Nueva York, propiedad del granjero Kerry Dard. Mide 2,4 metros de largo y pesa nada menos que 725 kilogramos. Si tenemos en cuenta que el cerdo de granja pesa solo 136 kilogramos, entenderás por qué Big Norm es un animal entre mil. Es una celebridad y el cerdo más grande del mundo. ¿Qué te han parecido estos animales grandes? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides suscribirte a este canal.